El Centro de Evangelización y Catequia En muchas diócesis del mundo se crearon centros de formación para la evangelización. Aquí en Manizales se creó uno a nivel latinoamericano que se llamaba el ICLA, Instituto Catequético Latinoamericano. Pasaron personajes de talla mundial hasta que algún día, comenzando la década del 70, se pensó, y de hecho se ejecutó, pasar ese centro a Bogotá por múltiples factores. El señor arzobispo de aquella época, al ver entonces que había quedado esa sede vacía, dijo, pues vamos a hacer aquí la sede de evangelización y catequesis de la Arquidiócesis. Y así entonces nace el SECAM. En este tiempo donde el mundo necesita encontrar caminos de esperanza y caridad, nuestro compromiso como institución se hace cada vez más grande y nuestro esfuerzo se encamina a consolidar procesos pastorales que impacten la sociedad. Para mí ha sido una experiencia súper chévere compartir con otras personas, conocer más de Dios, hablar de Él, tener una experiencia diferente a lo que estamos acostumbrados dentro de la iglesia. Lo más importante del SECAM es que aquí estamos una familia, aquí estamos creciendo en el conocimiento de Cristo. De manera que no es un ambiente totalmente académico, sino que es muy pastoral, es muy comunitario, es muy de compartir la verdad de la fe. Es realmente una fortuna en nuestras Arquidiócesis tener un centro de formación, de encuentro y de fraternidad como estos. Le doy gracias al Señor y les invito a todos para que hagan parte del SECAM. El SECAM, nuestro centro de formación con calidad profesional, pero sobre todo con calidad humana. Sean todos bienvenidos. En el SECAM nos motiva a brindarte formación de calidad a través de docentes con alta trayectoria. Nos inspira a acompañar tu proceso de crecimiento en la fe. Nos impulsa a soñar junto a ti nuevos horizontes donde es necesaria la voz de la iglesia a través de misioneros que vivan y testimonian la alegría del Evangelio. Con frecuencia te preguntas dónde está Dios cuando hay situaciones difíciles. Te cuestionas y te preguntas si Dios realmente está haciendo algo para responder a todas aquellas situaciones de hambre, de injusticia que vivimos en el mundo. La respuesta es simple. Te hizo a ti y me hizo a mí. Por eso el SECAM, Centro de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Manizales, es la respuesta para que juntos a los pies del Maestro nos formemos. El SECAM nos une y desde allí seremos luz para el mundo. Ven y profundiza en tu fe.